Bueno y a Granera también se le preguntó acerca de la estadística de femicidios en nuestro país y aunque no precisó un número exacto de muertes en lo que va de año, de este año 2014, sí ha dicho que los casos se han elevado. Los femicidios que el año pasado, por primera vez en cinco años, había logrado disminuirlos, se nos han disparado este año. Estamos en una alianza con las iglesias, con las universidades, con los colegios, con los gabinetes de familia, comunidad y vida. Estamos trabajando con la comunidad porque es un problema eminentemente cultural que tenemos que trabajar la raíz del problema. Tenemos nueve femicidios más que el año pasado a igual periodo de hoy.